Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasemos un buen rato. La complicada relación entre los famosos actores de Estambul Tuba Buyukustun, Ounur Sailak y Enjinakurek se ha complicado aún más con un hecho extremadamente sorprendente. Recientemente, un regalo supuestamente enviado a Tuba Buyukustun por su ex marido Ounur Sailak volvió loco a su amante Enjinakurek. Según las acusaciones, Ounur Sailak tuvo un gesto romántico con Tuba Buyukustun y le envió un regalo especial. Sin embargo, este gesto incomodó mucho a Enjinakurek, actual amante de Tuba Buyukustun. Recientemente, Tuba Buyukustun recibió un misterioso paquete en su puerta. El paquete no llevaba nombre ni remitente. Buyukustun abrió el paquete con curiosidad y salió un lujoso joyero. Dentro de la caja había un raro collar de diamantes y una nota con las palabras, recuerda los viejos tiempos. El regalo llevaba la firma del ex marido de Tuba Buyukustun, Ounur Sailak. Según los rumores que se propagan rápidamente por las redes sociales, el regalo de Ounur Sailak era bastante ambicioso. Sin embargo, no se desvelaron todos los detalles. Mientras Tuba Buyukustun prefirió no hacer público su regalo, la reacción de Enjinakurek fue de curiosidad. La relación entre ambos se tensó aún más tras este último acontecimiento. Mientras Enjinakurek presiona a Tuba Buyukustun sobre el regalo, Tuba Buyukustun prefiere guardar silencio. Sin embargo, según fuentes cercanas, la tensión entre ambos ha aumentado considerablemente. Sin embargo, las cosas no se limitarían a este regalo. Ounur Sailak explicó en sus entrevistas que puso a prueba los sentimientos de Tuba Buyukustun con este regalo. Sailak dijo que la nota, recuerda los viejos tiempos. La escribió para recordar los bellos momentos que habían vivido en el pasado, y expresó que esperaba con impaciencia la reacción de Tuba Buyukustun. En el mundo de las revistas, la relación de este trío ha acaparado toda la tensión. Mientras que algunos interpretan esta situación como un drama romántico tirando a triángulo, otros esperan más escándalo. Este complejo triángulo de relaciones entre Tuba Buyukustun, Ounur Sailak y Enjinakurek parece que mantendrá ocupada la agenda de las revistas durante mucho tiempo. El misterio sobre el regalo y la reacción de Enjinakurek sigue despertando curiosidad. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, vamos a suscribirnos y no te olvides de darle a me gusta, te quiero buen día.